¿Alguna vez has querido crear un cohete con una botella de refresco? ¿Un dron de cartón que funcione? ¿O qué tal un volcán en miniatura? Hoy verás como algunas personas lo han hecho realidad. Y aquí te presento a Willy, el rumba casero de cartón definitivo. No dejes que su forma y presencia te engañe, pues está construido con el mayor amor del mundo. Fíjate que con los menores objetos posibles, un poco de habilidad con las manos y conocimientos de ingeniería para poder meterle un motor y que funcione, tenemos a Willy, el recogedor. Fíjate cómo recoge los papelitos y los trocitos de cartón. Me encanta que lo que parecen pelos de escoba en realidad son trozos de botellas de plástico pintados. Están bastante conseguidos, oye. Puede que para el primer experimento casero necesitarás algo poco casero, como un motorcito. Pero está hecho a mano y cuenta. Y aquí está el cohete de agua a presión. En este caso, una botella, algo de papel y cartón para darle forma. Fijaros, ya está listo. Ya va a salir volando. ¿Cómo lo haces? Me preguntarás. Pues se le echa un poquito de agua al recipiente, se prepara el tapón con una aguja, aguja, gujía, no sé lo que es, para que pase el aire. Y listo, lo pones al revés. Le echas aire por el hinchador. Sale volando. Y no lo entiendo, aquí me faltan datos en el vídeo. Ah, vale, vale, mira, aquí se ve un poquito más de cerca. Ha volado poco. Ha volado, es lo importante. Buah, tío, estos vídeos me encantan. Me tiro horas en el TikTok mientras estoy haciendo mis popos, viendo máquinas de Goldberg o también llamadas reacciones en cadena. Y lo han hecho unos chicos de clase, que esto ya tiene mis dieces. A ver, a ver, le ponen cartoncito, canicas, dominó, papel... La madre que me parió, pero si es gigante. Antes de seguir, prefiero verlo entero. Quiero ver cómo termina. Y ya, ya te digo algo. Chicos, el vídeo va muy rápido. No me da tiempo a disfrutarlo. Pero el papel, bien duro, que está aguantando la canica. Hay el domino que sale, el móvil a tomar viento, la bola que sale... Y ahora, buah, estos momentos creo que son los que más odio. Porque ves la bola y llega al final. Y vuelve a llegar al final. Y así, ¿cuántas? Madre mía, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Nueve veces! A ver, chicos, sé que sois muy buenos, pero no hacía tanta necesidad de enseñármelo nueve veces. Yo confiaba en vuestra habilidad al 100%. Ah, no, que hay más. La madre que me parió. Puede que haya 12... ¿Qué? Que nos acaban. Ah, vale, hay una bola azul. Ave María, hay una bola azul. Me alegro. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? Tiene que ser algo increíble. Le da a la bola que va a pasar... Fuegos artificiales. Sale la bola. Hay una banderita. Y ya está. Bueno, ha estado bien. Ha salido una banderita. 10 por mis niños. Un final inesperado, pero también una cosa te digo. Como no me sigas en Instagram, que te lo estoy poniendo aquí, cabezazo mortal pa' ti. ¡Pim! Con cartones estoy viendo yo cosas sorprendentes hoy. Y tengo que admitir que no sería capaz de hacer ni una casita de cuatro paredes de cartón. De repente, nuestro amigo Timmy y nos dice que va a hacer un dron de cartón que funciona. Esto me lo dicen y no me lo creo. Hay que verlo. Ahora, no sé si denominar esto casero. Aquí tienes que tener un máster en ingeniería aeronáutica. Vamos a ver qué hace Timmy. Bueno, Timmy empieza haciendo tres circulitos de cartón y bueno, ya le ha metido motores, bombillas, hélices, cables... Timmy, amigo, yo aquí ya me quiero morir. Esto no es casero. Bueno, aquí llevamos viendo un rato cómo construir un coche blindado, yo creo. Y ahora una batería, ¿verdad, Timmy? ¿Qué más? ¿Qué más? No me da la tarjeta para apagar todos estos materiales. Me viene, bueno, con un taladro ahora de oro. Timmy, el millonete, te voy a llamar. Puedes hacer algo normal. Se ha puesto a pintar en papel de cocina con unos rotuladores. Un poquito de rojo, naranja... Parece un churrasquito lo que está dibujando. ¡Ah! Son llamas, son llamas. Las recorta. Timmy, es un poco cutre en comparación pero no lo que está saliendo. ¡Mira el efecto que hace! Sin palabras, ahora te digo. Después de un rato, siete ingenieros, dos talleres a tiempo completo, siete menús del Burger King, lo prueba y dice, mira qué bien funciona, la verdad. No hubiera dudado jamás de Timmy. Nunca. Ahora, a ver quién ha visto este vídeo y he dicho, guau, qué guapo, lo voy a hacer ahora mismo con las cosas que tengo en el desván. Tío, me lo está pintando como invento casero fácil. ¡Mi madre! Ok, esto que vais a ver es épico, increíble, emotivo y espectacular. De casero no tiene nada. Y no sé por qué está en la lista de experimentos caseros. Yo entiendo que lo habrán puesto porque lo ha hecho una persona. Este señor francés le ha hecho un exoesqueleto robótico a su hijo que va en silla de ruedas. Y ahora puede andar. Le da órdenes a un botón y puede hacer vida bastante sin tanta ayuda. Admito que me ha gustado un montón y que, por supuesto, habrá costado 20 salarios. Pero oye, es muy guay, así que calladito. Le das un like por el amor de padre e hijo. Y hasta aquí, experimentos caseros espectaculares que están muy guapos y que ninguno vamos a poder replicar jamás. Ni jamás, ni en casa, ni en el taller del papa. Yo me voy a echarme un Clash Royale porque otra cosa no sé hacer. Como siempre, si has llegado hasta aquí me puedes escribir algo en los comentarios o poner alfombrillo de cartón para que yo sepa que has llegado y me dejas tu like también. Nos vemos por ahí o por allá o en el siguiente vídeo también. Bye, bye.